Si salieron con artistas, mandan un muño italiano. Pero esto es... A mano, más divertido, en la ruta tras Chaco Shopping Mariano. Shopping Mariano, ya está aquí. Vení, vení y no tengas dudas, Shopping Mariano es una locura. Shopping Mariano está aquí, Shopping Mariano está aquí. ¡Refréscate con Estación 40! Verano es Estación 40. Este es tu momento. Momento 40. A partir de ahora, 40 minutos de solo éxitos ininterrumpidos. Sin pausa, sin corte. Momento 40. Nuestro tienda en la vida. ¡Vamos! ¡Ale 33, Horizon! ¡Ale 34! ¡Ale 34! ¡Ale 34! ¡Ale 35! ¡Ale 34! Volverá el momento. La primera orquesta de ese país dedicada al jazz En algunas actuaciones alternaban con la orquesta de Eduardo Rolas Y en esas circunstancias conoce el violinista Roberto Cerrillo En 1923 aparecen sus temas Corazoncito de Oro En 1923 aparecen sus temas Corazoncito de Oro En 1923 aparecen sus temas Corazoncito de Oro En 1923 aparecen sus temas Corazoncito de Oro